Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo Muy buenos mediodías amigos, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hello, hello my friend Uy Dios, hoy vinimos con todo me parece Bueno, en los controles, Santiago Peñalosa como siempre En la conducción, Jorge Oscar González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Y quien les habla, Guillermo López Jorge, vamos a empezar porque me parece que es un día muy especial este hoy, ¿eh? Sí, es un día No sé, está medio, no sé, veo caldeado el día, no sé Sí, cargado Está muy cargado Está cargado Sí, 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 muy acalorado y muy rojo Sí, sí Jorgito, ¿quién se toma hoy el aceite de resino para que suframos todos las consecuencias? Y se lo va a tomar, más que nada es el título lo importante, ¿no? Las alarmas son Porque se desataron alarmas, empezaron a sonar alarmas Y como siempre fue y por fortuna seguirá siendo, todo está sujeto a distintas interpretaciones Yo generalmente tengo una visión diferente de la mayoría de mis colegas Es apasionante el ambiente político que se está generando por las elecciones de medio término Ya que está dejando tela para cortar y empiezan a tejerse algunas conclusiones Como ya saben, el fin de semana pasado hubo elecciones en tres distritos de la nación Chaco, La Rioja, tuvieron compulsas legislativas Y la ciudad de Corrientes eligió a su intendente Chaco, fiel a su estirpe y genética peronista, no dejó muchas sorpresas El frente que responde al gobernador Pepo Alcanzó el 47% de los votos Y Cambiemos hizo una digna elección con un 33% Como curiosidad y alarma para algunos trasnochados En la ciudad de Resistencia, la capital de la provincia Cuyo intendente es el tristemente cérebre ex jefe de gabinete de Porota El especialista en hacer papel picado, ¿se acuerdan? Don Coqui Capitanich Ahí el frente Cambiemos ganó por un pequeño margen La otra cosa extraña que encontré en esta elección Fue el nombre y la consigna del partido que ganó De ese frente El frente se autodenominó Chaco merece más Sinceramente cuando lo leí no pude reprimir la carcajada Ponerle a una alianza política que ya está gobernando desde hace mucho tiempo Chaco merece más Es como una flagrante invitación para votar por cualquier otro Es evidente que los chaqueños no lo entendieron O simplemente no aceptaron la invitación Observando a los políticos que han gobernado al Chaco durante tantas décadas Uno llega a la conclusión que no merecen absolutamente más de lo que tienen Ya es que el pueblo que repite el mismo error una y otra vez Deja de ser víctima para pasar a ser cómplice Otro sitio donde hubo compulsa fue en La Rioja Allí el justicialismo se impuso a Cambiemos con una diferencia del 6% Aunque el peronismo se presentó dividido en dos facciones muy muy importantes La nota de color en La Rioja la dio una vez más el Frente para la Victoria Que pretendió medir su verdadera fuerza y se presentó con sus aliados de siempre Terminado el escrutinio el Frente para la Victoria se ubicó séptimo Con el 2,51% y un total de 2.153 votos O sea, la nada misma Lo que quiere decir que la cara de porota en una boleta no garantiza votos Al menos por lo pronto en La Rioja La ciudad de Corrientes fue el último de la lista Allí se renovaba el intendente Se presentaban tres listas La de Cambiemos Una justicialista con aliados Y la del Frente para la Victoria La intendencia la terminó ganando Cambiemos con más del 50% de los votos El peronismo sacó el 46.19 de los votos Y aquí vuelve a darse la curiosidad El Frente para la Victoria obtuvo el 3,36 Con 6.630 votos O sea, no lo votó ni la familia Haciendo un sobrevuelo a baja altura Y sabiendo que las elecciones generales van a volver a polarizar El horizonte que veo para el Frente para la Victoria Está cubierto de unas nubes ya bastante espesas y bastante negruzcas Y me parece que se les avecina una tormenta difícil de controlar En apariencia y ante estos primeros amagos El panorama para la alianza Cambiemos es inmejorable Y de no ocurrir nada extraño y ninguna tragedia Todo indica eso La incógnita sigue por ahora siendo el peronismo Esa pregunta tendrá respuesta dentro de muy poco Ya que faltan escasos días para presentarse las listas Y allí veremos quienes son los que se animan a competir Ya hay alarmas encendidas El Frente para la Victoria está ahumeando El peronismo está indeciso Es como una bolsa de serpientes donde uno todavía no ve una cabeza Pero hay otra alarma Una alarma que la gente no tiene muy en cuenta Y el oficialismo tampoco Sería la alarma más feliz a lo mejor para el oficialismo De Mauricio Macri y del Frente Cambiemos Ganar de manera aplastante Muchos a lo mejor estaríamos contentos Yo me incluyo Pero cuidado Tengan mucho cuidado Porque si ganan por una diferencia importante Y empiezan a tener mayoría en las cámaras Después vamos a exigir Esa es la alarma Esa es la luz roja que se les va a encender No nos vamos a conformar con promesas Vamos a ir a tocarles el timbre Por chaufueros Por lógicamente Lograr una ley De escarcelación O de no escarcelación De violadores y asesinos Vamos a pedir para que se haga algo Con estos asesinos Pequeños de 16 años Que andan matando Que resulta Que si Son considerados ciudadanos Responsables Para votar Pero no son responsables Para hacerse cargo de un crimen En un asesinato Entonces todo este tipo de cosas Más La reforma impositiva Que con la que nos vienen amenazando De hace tanto tiempo Y que no la pueden sacar Porque no tienen mayoría Entonces todo este tipo de cosas Las vamos a ir a exigir Ganar Es muy lindo Pero hay que hacerse responsable Después De todo lo que uno prometió Santi hijo Sácame de acá por favor Y no te olvides De tirar la cadena Justamente la última parte De tu columna Te hace pensar mucho Por los acontecimientos Que estamos viviendo Estos últimos días Y realmente Si bien vamos a dejar una parte Para No si la vamos a tocar La última parte La vamos a playar un rato Vamos a A tratar de De hacer la corta En esa Pero Creo que Ya el pueblo está Cansado Si Ya la gente Viste que a veces Las cosas se encallo O sea Vos te lastimas Si La piel nunca queda igual En la cicatriz Y a veces se genera un callo En este caso No se generó callo La gente no tiene callo De hecho La gente tiene las bolas Y los ovarios llenos De todo esto Entonces Cualquier cosa que toca Vuelve a abrir la herida No hay callo No se hizo el callo Lo que pasa es que hay una cosa Que es clara El callo se hace cuando trabajas Claro Lo que nosotros tenemos Es una quemadura Claro Es una ampolla Es una ampolla La cual tocamos La toca y se vuelve a abrir Y la toca y se vuelve a abrir Justamente Entonces bueno Vamos a ir a golpear Vamos a ir a golpear Esto No es tan fácil Esto no es retórica Esto no es Me subo arriba de un banquito Y empiezo a hablar Y los convenzo Bueno Cuando tengan la mayoría Quiere decir Que nos han convencido Nos han convencido De poner el papelito Adentro de la urna De ahí en más Van a tener que empezar A responder Así que no sé Imagínense Cómo van a hacer Para responder Mira esto es como Muchas veces lo comentamos Yo estoy muy seguro De quien no voy a votar No estoy seguro A quien voy a votar Porque todavía me tienen que convencer Me tienen que convencer Ciertas cosas Ya creo que lo tengo claro Desde ya Porque no quiero volver Al desastre No quiero volver A lo que hemos vivido No es que si no terminamos De salir todavía Otra vez Volver Por eso Pero si Lo tengo muy 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 claro Y lo dije ya El programa pasado Y lo vuelvo a repetir En este programa Estoy Totalmente seguro A quien no voy A votar Pero bueno Vamos a empezar Con el programa Porque si no se nos va Bueno Dándole la bienvenida A nuestros seguidores De Facebook A 2361 personas Que Conjuntamente Con el grupo Del centro de investigación Histórica 5776 personas Colaboran Con Don Segundo Y El Gallego El Gallego Y Don Segundo Para que hagan de las suyas Con las efemérides También Quiero Remarcar Y recalcar Y recordar A esos De Esas personas Del Me Gusta De Historia De Vicente López 13196 personas 26 personas Más que la semana pasada 26 seguidores Más que la semana pasada 13196 Y haciendo una reflexión No solo en esta página Que sigo comentando Y diciendo Que no es solo Entrar y ver La foto antigua Sino leer los comentarios Que es la verdadera Historia urbana Que uno va tejiendo Y va escribiendo A través de todos Estos participantes Y me trae Bueno Un saludo especial Le quiero mandar A la gente De Tile Burlón A Mónica Mario Y Manu ¿Pero qué es un saludo especial? Saludos especiales No sé Los quiero Estos chicos ¿Viste? Son buenos Son queribles Son queribles Son queribles Ese marito ¿Viste? Ah Y justamente Mira con esto De Historia de Vicente López ¿No? Mario Yo recuerdo Hace año y medio Dos años atrás Ya dos años Un día me llama Y me dice Che Soy tu ¿Cómo se llama? Tu seguidor Número 500 ¿No? Y nos Jorvábamos con eso Que él Había sido El Seguidor 500 El seguidor 500 De este Me gusta De Historia Vicente López Hoy tenemos 13.196 En prácticamente Menos De dos años Así que Marito Es un pionero Fuiste uno de los pioneros Sos uno de los Precursores de todo esto Así que Bienvenido Y gracias por estar escuchando También le mandamos Un saludo muy especial A Graciela A Miguel Ángel Que como siempre Nos ayuda Y nos comparte Fotos Muy bonitas De su familia De su pasado Y nos sirve para Poder deleitarnos Con esos comentarios Que después realiza la gente También le quiero mandar Un saludo A Eugenia Que está enferma Le mandamos un saludito Que se mejore Y también Bueno A toda esa gente Esos oyentes Que están atrás De nuestro Esperando a ver A quien vamos a homenajear hoy Y hoy el homenaje Es justamente A un grupo Es algo muy especial Es muy especial Sí porque Hoy más que nunca El programa Podemos decir Como decía Pancho Ibáñez Que todo tiene que ver Con todo ¿No? Porque hoy justamente Vamos a homenajear A gente Que labura Gratis Esos honorables Honorables Exactamente Esto tendrían que ser El honorable Cuerpo de bomberos Voluntarios De Vicente López O de La Boca O los voluntarios Todos los bomberos Voluntarios Que son bomberos Voluntarios Al ser bomberos Voluntarios Se transforma En honorable Totalmente Pero con letra de molde Bien grande Y dorada Y a ver si empezamos A borrar esa palabra Honorable De otros lugares Justamente Lo vamos a aclarar Claro Porque basta de honorable Consejo de Elevante No existe Eso no es honorable Basta de honorable Cámara de Diputados Basta de honorable Cámara de Senadores Seguro Porque es honorable Es porque trabajaban A Donoren Justamente Trabajaban a Donoren Y ya no laburan más A Donoren Hacemos muchos años Muchachos que viven muy bien Y más con lo que vamos a hablar En la última parte del programa Exacto Santi Hace la tuya Hay un modo de ver las cosas Que no tiene sentido Yo vivo para los dos Y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto Añil de pájaro Cantor Que canta hasta morir Durante el gobierno De Julio Argentino Roca Se produjo en nuestro país Lo posteriormente conocido Como el aluvión inmigratorio Las construcciones eran En aquellos tiempos Casi todas de madera Y zinc Y por eso ofrecían Un continuo y serio peligro Para la población Se necesitaba una entidad Que asumiese su defensa Y así algunos ciudadanos Animados por el sentimiento De humanidad Surgió la idea De fundar La Sociedad Pompieri Voluntari De la Boca De esa forma El 2 de junio de 1884 Se creó la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios Que contó Con el incondicional apoyo De todos los pobladores Del tradicional barrio porteño Su cuerpo activo Recibió el bautismo de fuego En el gran incendio De la fábrica de velas De barracas al sur Obteniendo el elogio Del pueblo Y de la prensa en general Ya ha pasado algunos años Y al crearse el partido De Vicente López El crecimiento urbano De la zona Y la construcción De casas precarias Como la erradicación De fábricas Y viendo la necesidad De contar Con elementos De seguridad El señor José Francisco Díaz Y sus hijos Enrique y Ricardo Junto a jóvenes De la zona norte Prestaban sus servicios Por vocación En una ocasión Al haberse producido Un incendio En la calle Alcina Y avenida Maipú Salieron de la casa Familiar de los Díaz A combatirlo A bordo De un precario Carro tirado A caballos Y contando Con baldes de arena Picos y palas Posteriormente El señor Díaz Los hermanos Dulón Y otros fundadores Como Miguel Muñoz Y Restituto Ventura Entre otros Decidieron organizarse Para cumplir mejor Con tal noble labor Realmente Hablar un poquito Y interrumpimos Un segundo Nada más Esa labor Que venían realizando Los bomberos O que realizan Los bomberos De Vicente López Y los bomberos En general Sí Todos los bomberos Es sinceramente Es para homenajear Con este paso Y esta Pequeña Digamos Celebración Que hacemos Porque Los bomberos De Vicente López Realmente Es un Destacamento Que durante Muchísimos años No tenía No tuvo Ayuda No tuvo nada Y creo que Viene muy bien Este homenaje Para aquellas personas Que en su momento Corrían Simplemente Con un balde de arena Claro Y hoy podemos Sí Aparte Vos sabés que hay una perlita Ustedes ya me han escuchado Los que me escuchan Habitualmente Saben que Entre Mis presidentes Menos Preferidos Se encuentra Don Miguel Juárez Selman Al cual yo lo voy a estar Tildado de delincuente Y no sé cuántas cosas más Y ahora Leyendo esto Me encuentro con una perlita De Don Miguel Que dice Que cuando nadie Lo hacía prever Un 9 de noviembre Del año 1889 El presidente De la nación Don Miguelito Juárez Selman Dicta un decreto Por el cual Se prohibía Al cuerpo De bomberos Voluntarios De la boca Concurrir A los incendios Y demás Siniestros No hay una explicación De por qué La voy a buscar Porque esto despertó Mi curiosidad Por suerte Esto duró Nada más Que hasta el 90 Fecha en que Ahí sí El presidente De la república Don Carlos Pellegrini Anuló por decreto Semejante estupidez Pero viste Es una de esas cosas Que uno dice ¿Cómo puede ser Que le prohiban A un bombero Y a un incendio? Bueno, sí Los bailes de carnaval Parece que ese año Los pudieron hacer Los bomberos Y bueno Vamos a seguir Un poco con la historia Así que bueno Vamos a Estamos ahí Con los días Con Miguel Muñoz Con los Dulom Y ahí en un momento Es que los Dulom Ofrecen su casa Como sede inicial A fin de evitar El gasto De un alquiler Y un 9 de septiembre Del 32 Se constituye formalmente La sociedad De primeros auxilios Y bomberos voluntarios De Vicente López En el domicilio Del señor Obaldo Dulom En la calle Las Heras Al 2400 No le resultaba fácil Cobrar esa cuota Que era de un peso 50 Y que se había establecido Como pago Pero a pesar de ello Pudieron ir adquiriendo Los recursos necesarios Y el entonces Intendente Rubio Les obsequió La primera ambulancia Tirada a caballos Lo que facilitaría El traslado De enfermos O accidentados Se alquiló Un terreno En la acera Hacia Ayacucho En el que se construyó Un cuarto De ladrillos Y madera Con techo A dos aguas Y a sus costados Se instalaron Dos vagones De tren Uno de los primeros Vehículos adquiridos Fue un camión Overland En ese mismo año Se tramitó Y obtuvo De la Policía Federal La donación De ropa Calzado Y correajes En desuso Para uniformar A los vecinos Ya que sus primeras Ropas de trabajo Habían sido costeadas Por cada uno De ellos El cuerpo De bombero Fue creciendo Gracias a los aportes De los pioneros Y de los vecinos Hoy Su sede central Está en la calle Maipú Al 1600 Y cuenta Con un completo Equipamiento En el destacamento Confluyen esfuerzos Con el compromiso De muchos Que se solidarizan Con lo que les pueda Pasar al prójimo Es una actividad Donde se debe Priorizar siempre Al otro Este espíritu Solidario Debe seguir Sosteniéndose Actualmente Los bomberos Voluntarios De Vicente López Cuentan con Tres lugares Estratégicamente Ubicados En Maipú En 1600 En Carapachay Están en José Ingeniero De Antártida Argentina Y en Villa Martelli En Constituyentes Y Sufriategui Justamente este último El de Constituyentes Y Sufriategui Funciona No todos los días O continuamente Ya que es un destacamento Móvil Que normalmente Se pone En función O los fines de semana O cuando empieza Tecnópolis A tener actividades Pero queríamos Pero queríamos De alguna forma O otra Homenajear A estos Hombres Que realmente Ofrecen su vida Para salvar La de muchos Y o quizás También No solo salvar la vida Sino salvar los elementos Que tanto nos cuesta Poder llegar a tener en pie Valga este reconocimiento Todos los bomberos Voluntarios De Vicente López Y a todos los bomberos Todos los bomberos Voluntarios Todos los bomberos Creo que Tendrían que ser Como los de la policía federal Que todos sabemos Que son policías Nada más que Especializados En esto Y ellos si cobran Un sueldo Cosa que me parece lógica Me parece que Todo bombero Debería cobrar No les estoy hablando De una barbaridad Pero no se puede pagar El valor No se puede mensurar Porque habría que pagarle Fortunas Pero un estado Que precisamente Tiene la enfermedad Crónica De bancar Vagos Sinvergüenzas Atorrantes Ignorantes Todo este tipo de gente Bueno A lo mejor De pronto Poder decir Vamos a Colaborar Aunque más no sea Aunque yo sé Que colabora Con los bomberos Pero no Con el cuerpo De bomberos Hay que De alguna manera Resarcir A esta gente Que entrega la vida Por nosotros Totalmente Yo Sé Fiacientemente Que Gracias a Dios El municipio De Vicente López Está colaborando De alguna forma En el mantenimiento Del equipo En el mantenimiento Del equipo Cosa que siempre Está inmejorable Que es lo que debe ser Con algunos subsidios Y principalmente La graduación directa De esta comunidad Que es la que A través de un bono ¿No? Siguen aportando Para que ellos tengan Un subsidio O un beneficio Para poder Colaborar Con la labor Que hacen Creo que se podría De alguna manera No sé Me parece Que algún cerebro O algunos cerebros Puestos a trabajar De alguna manera Se podría Recortar Algo En algún lugar Como para poder Llegar a A darles Si tanto Han hecho Un monumento Que no sea Nada oneroso Nada monstruoso Pero por lo menos Que ellos Se vean Correspondidos De alguna manera ¿Verdad? Creo que sí Creo que sería Muy importante Y especial Quiero abrazarte Y sentir Volver a ser Un niño Y que me alejes Del miedo Cariño Y no sentir Los años Dormir desnudo Y a salvo De todo Lo que hace Daño Quitar la vida Y mentir Se hizo Una costumbre Cuando la fe Y el amor Ya no alumbre No va a quedar Más nada Vivir será Lo temido Por todos Y la muerte Amada Como te Extraño Como te Extraño Como te Extraño Como te Extraño ¿Cómo estáis Hombre? Estoy contento Porque hoy Viste El homenaje Que están haciendo Esta gente Oye Pero es un día De homenajes Porque también Lo he escuchado Abel Pintos Que se ha llevado Todo Se ha llevado No Que se yo Los premios Este chico Este chico Es maravilloso Es muy bueno Tiene una voz Muy bonita Muy lindo chico Un chico sano Aparte Me encanta Me encanta Abel Pintos Así que bueno Y bueno Pero aparte Jorge Guillermo Hablando de los bomberos Muy lindo Bomberos Bomberitos Muy lindo Y aparte La columna de Jorge Cuando estuvo diciendo Que todo tiene que ver Con todo Como decía Don Pancho Ibáñez Don Francisco Y bueno Sí Hoy también Hoy casi todo Tiene que ver con todo Todo se va a ir Mezclando En el programa Se va a ir Amalgamando Y al final Quedará lo de siempre O sea Un programa Mediocre La verdad Que a veces Me asombra A ver Santiago por favor Me pone la Asombra no es usted Hombre No Esos son segundos Yo sí Ay No bueno Está cómico Bueno vamos Para en serio Que estamos con la mosequita Así que por favor Todo lo gurice La gente que quiera Aprender Como nosotros lo hacemos Porque este es el momento Intelectual Que tiene el programa Exactamente En que damos rienda tuenta A toda nuestra sabiduría Bueno Sí Sí Eso Bueno Queridos oyentes Vamos a empezar Con la infimieride De la semana Para eso vamos a empezar Con el día 2 Ese del bombero Bomberito El día Del bombero Voluntario argentino Exactamente Es que es lo que dijo Don Jorge Que estuvo leyendo Y comentando Y diciendo Hay que lidiarla Con el fuego Hombre Hay que estar ahí Hay que ser cojonudo Para estar ahí Mi Dios Aparte lo necesitamos Sí Sí o sí Ahora Porque con todos los incendios Que están apagando Con todos los quilombos Que tenemos Hay incendios en montones De lugares Sí Sí Se está Se está En el Instituto Patria Me parece que se estaba Incendiando la otra noche Hay incendios en varios lugares Y sí El Frente Renovador Parece que hay unos incendios Aparte yo no sé Pero hay cosas raras Viste En la semana Hubo humo En Ezeiza Y hoy En Aeroparque Viste No hay humos Hay humos Hay líos Ahí empezamos con el día 2 Como dijimos Con el día De los bomberos voluntarios De la Argentina 1758 Nace en Buenos Aires Juan José Pazo Este fue el secretario El petizo Hombre El petizo Era calvo Tenía los ojos juntitos Y eran dos bolitas negras Un gran Un gran Político Abogado Lógicamente Yo no lo conocí Sé que fue el secretario De la primera junta Sí No sé si vos Bueno fue secretario No bueno Pero este ha sido Él estaba en todos lados Hombre Estuvo en los triunviratos No se perdió ninguna Estuvo en la junta grande En la primera junta En la azamblea del año 13 En los dos triunviratos No yo creo que lo han terminado Fumigando Para sacárselo de encima Estaba metido en todas Ya ya fue a una reunión No lo vi Ah no Bueno Lo hubieras preguntado Lo hubiese preguntado La próxima vez Voy a preguntar Che no lo viste A Juan José A Juan Sí Sí A JJ Este me hace correr El que jugaba en el rivet JJ López Ah claro Sí 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 no Inolvidable Me acuerdo Su última actuación Como Como director técnico Sí Le fue mal No Sí no fue Digno de crucifixión Adelante Adelante Bueno 1794 Se instala El real consulado De Buenos Aires Del que El secretario Fue Manuel Belgrano Ah Viste eso Hay que comentarlo Sí Fue una de las primeras Armas que hizo Don Manuel ¿Qué? ¿Hacía armas? No no hombre Yo pensé que había hecho La bandera Una de las primeras Actividades Como 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 Ah Como me decías armas Yo pensé Ah como funcionario Claro yo sabía que había hecho La bandera Pero yo no hice una arma Viste Si no sé No la bandera la hizo En un rato libre ¿Que te bordaba? No 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 bordaba No porque Como hizo la bandera Bueno y así llegamos El día 3 Chicos vamos a llegar El día 3 1770 Nace en Buenos Aires Escúntame el que hizo La bandera El Manuel Belgrano Don Manuel claro Sí sí Creado de la bandera Y el triunfo De la batalla De Tucumán y Salta Este pobrecito Murió acá en Buenos Aires Un 20 de junio Ahí has dicho bien Pobrecito Porque murió En la miseria Sí totalmente Totalmente Y era joven Y era muy joven Sí sí Pero estaba muy enfermo Y no había Lógicamente Muchas jodas No las enfermedades En aquella época Al no haber antibióticos Y bueno Le faltaba la penicilina Sí exactamente Este tenía que haber nacido Otro año Bueno pobrecito Y se murió así Ahí Ha echado Sonado Bueno 1873 Otro que es picha Este fue El Juan Calfucará Calfulcurá Ese Calfulcurá Sí el indio El que tenía La piedra azul Exactamente O que se llamaba O piedra azul Le decían piedra azul No sé porque era maduro Sí no sé Parecía pitufo Decían No sé por qué No sé por qué le decían No sabemos No sabemos No sabemos Le tengo que preguntar Le tengo que preguntar a Guillermo Que le puso el mosquito Bueno Preguntaremos Así que saludos Che mosquitos Que la pase lindo Que allá la pasó Porque en el 3 Bueno y para colmo Los inmigrantes Esto que empezaron Con los temas De los bomberos También Exacto ¿Qué es lo que dijo Jorge? Y bueno Que nombraba ahí a Lotano Y bueno No solo eso Los inmigrantes italianos Junto con los galiegos Recuerda también Cuando Jorge había comentado Que son los que empezaron Con los sindicatos Aquí en el país Porque los italianos Tenían unión E benevolenza Y los españoles Habían venido Con otro Ahora Con la benevolenza De la unión No Pero bueno Iniciaban Lógico Eran tantos Los que llegaban De Europa Que bueno Inmediatamente Empezaban a juntarse Y fundaban Hacían una sociedad De fomento O un club Y ahí empezaba Socialmente A organizarse Un poco esto Y Gallego ¿Vos sabes Por qué Se buscó Esa fecha Como para homenajear? ¿Qué cosa? ¿El día de los inmigrantes? No No tengo idea Fue Por el día Del nacimiento De Manuel Megrano Porque era hijo De Genovese Claro Claro Sí bueno No se me había ocurrido Que era por eso Y bueno Acá dice Muy inteligentes Muy bien hecho Todos los homenajes Que se le hagan A Belgrano Me parece Que están bien hechos Sí, sí Belgrano Y así llegamos El día 4 El día 4 Otro que es picha Este era Militar El caudillo federal Ah, es el de la escaparela El domingo french Ah Sí, el de la escaparela Viste Que el final no era escaparela Era un quilombo eso No, bueno Yo no entendí nada Cuando me lo picaron Claro, bueno, sí Eran más bien Piqueteros De aquella época Eso era Lo dejaron la otra vez Lo piquitieron Claro Eran como piqueteros De aquella época Y el de la escaparela El final no era Celeste y blanca En contra de la monarquía Lógicamente No tanto de la monarquía Sino de Felipe O sea, estaban en contra Del rey, ¿verdad? Que tenían un Felipe encima No, no, no Lo que estaban era Ellos querían ser libres Declararse independientes De España Porque, bueno Felipe estaba preso Todavía no estaba River Por eso No, era por eso Estaba independiente nada más Estaba Belgrano Sí, estaba Belgrano Estaban todos los equipos Todos los equipos Estaban, sí Bueno, y así Llegamos un día 5 Porque vamos a pasar El día 4 Ya lo pasamos Vamos al día 5 1918 Otro que pichó Este era un pintor El Eduardo Sibori Este fue fundador De la Sociedad de Estudios De Bella Arte ¿Viste? Nació acá en Buenos Aires Un 13 de octubre De 1848 Un gran pintor Un hombre muy reconocido Don Sibori Che, qué lástima Que se movió, ¿no? Porque yo tengo Que pintar el rancho ¿Viste? Quizá me hubiese No, pero no hubiera venido Hombre No creo que hubiera No, porque no se dedicaba A ese tipo de pintura ¿Qué era pintor? No, bueno, sí Era pintor Pero no pintaba ¿No conocía un albañil? No pintaba a domicilios Ah, no No, no, no Él hacía cuadros Arte Él se llevaba La pieza para allá La pintaba Y después te la traía Exactamente No pintaba a domicilios No, más o menos Para que tengas una idea Sí Bueno, y en 1972 Día Mundial del Medio Ambiente Linda porquería Que pusieron ahí Este no sé Para qué lo pusieron Pero bueno, yo lo leo Está bien, hay que poner Sabes que sobran días Está escribido acá Yo lo tengo que leer No, está bien, está bien Qué leger Viste, 1976 Otro Qué miércoles Se fueron todos esos días Y el frío, hombre Sí Es el frío Tú sabes lo que dicen Esta fue Una bailarina clásica Toriógrafa La María Ruanova Ah Ruanova, sí María Ruanova Sí, esta era Bailarina del Teatro Colón Mira tú Sí, no sé por qué se murió Viste Y habrá Como todo Le habrá agarrado un infarto Una vuelta de más que pegó Se paró Debe ser como el financista este O sea, tuvo Se le paró el corazón Sí, sí Esta sí, algo se le paró Es lo que generalmente ocurre Normalmente En este país generalmente Ahora qué raro eso A todos se nos para el corazón Cuando nos morimos Debe ser eso Yo la verdad que tendría que hacer Una investigación sobre eso Sí, ¿no? Yo si fuera investigador Investigaría por qué se muere la gente Cuando se le para el corazón Claro Claro Qué simple Es un paro cardiorrespiratorio Eso O sea, y al mismo tiempo Deja Claro ¿Te das cuenta? O sea, que lógico Se le para el corazón Y deja respirar Y todo al mismo tiempo Hombre Podrían hacer una cosa primero Y otra después Lógico Si quieren hacer todo al mismo tiempo Van a terminar muertos Hay cosas raras Porque a mí cuando se me para el respiro Y agradeces También Bueno, adelante Bueno, así llevo el día 6 Mil Si llegamos Agradeces a la medicina Claro Bueno Día 6 de 1680 Nace en Buenos Aires Sacerdote Joriconsulto Antonio Sae ¿Qué? Antonio Sae Este es el fundador Y primer rector De la Universidad de Buenos Aires ¿Viste? Antes que digas ¿Quién caramelo era ese? Sí, fue el primer rector Y el... Un cura Y sí, acá No, ¿qué dijo? No, yo dije Sí, dijiste un cura Sí, mirá vos Bueno, está bien, hombre ¿Qué va a ser? Era Joriconsulto también Bueno, sí, no Que lo consulteaban Está bien, está bien, hombre Bueno ¿Qué va a ser? 1870 Día de la ingeniería argentina Esto está bueno Porque esto por el Luis Augusto El huergo este, ¿viste? Ah, el ingeniero huergo Ese, por el huergo ese Sí Estuvo ahora en estos últimos días Estuvo hablando de él Se lo nombró mucho Debe ser por esto Debe ser por el día del ingeniero Claro, el ingeniero Sí, la obra del puerto de Buenos Aires Pero también le han pegado un poquito ¿Lo terminaron ahora? A Don huergo Porque hay un canal Que ha hecho una nota muy importante Con lo que iba a ser el canal norte El canal en la provincia de Buenos Aires Ajá Que él fue el encargado de Suspender las obras Sí, me, me Cuando ya estaba el 90% Pero estaba terminado Sí, sí Hombre, ¿y para qué? ¿Por qué? Y nunca se ha dado una explicación De por qué Y aparentemente era una cuestión económica Porque el puerto de Buenos Aires No iba a recibir la misma cantidad De dinero y regalías Si funcionaba ese canal Que si no funcionaba Y para eso Esa obra faraónica Fue directamente olvidada Y hoy está destruida Cuando a lo mejor Hasta hubiera traído Parte de solución A las inundaciones Que aquejan A todas esas zonas Mirá, Boche Está destruida Entonces, bueno Como siempre Los hombres Tienen partes buenas Y partes malas Bueno, y el día Así llega como un día 7 Día 7 De 1938 Día del periodista ¿Viste? Bueno Bueno El día 7 ¿Sabes por qué? Es el día del periodista Porque se recuerda A don Mariano Moreno Fue la primera vez Que salió La Gaceta La Gaceta La Gaceta de Buenos Aires Yo pensaba que Como me decían La Gaceta Era una galleta No, Gaceta La Gaceta En aquella época Se escribía con Z La Gaceta de Buenos Aires Y fue, bueno Don Mariano Moreno Es por eso que es el día del periodista Se escribía con Z Por los gallegos Que estaban acá Sí El idioma en español El castellano De aquella época Ha sufrido unas cuantas modificaciones Y esta es una de ellas Ahora se escribe con Z Bueno Y ahora sí Antes de que empiece Mi amigo el gallego A decirle Un día como hoy Un día como hoy Sí Un 8 Un 8 Un 8 El chavo del 8 El 8 Bueno 1937 Se estrena en el Teatro Colón Con la ópera Siripo Esto seguro que lo tenía escribido este No, no, no No, no Me mató Absolutamente Bueno Y con música de Felipe Boero Felipe Boero Es, el Boero Sí El Boero El padre de Esther Boero Sí Y era el hijo del viejo Boero El viejo Boero Es famoso, el viejo Boero Hola, la pucha El viejo Ahí viene Boero, Lucien Viste, sí Bueno, y a verles Cuéntame las efemérides Que vos tenés Ah, no tienes más efemérides No, yo soy cortito No, yo, es más Estoy de acuerdo con Jorge Y ya lo aclaré antes Que todo tiene que ver con todo Y si ustedes ven un poquito Estas efemérides Que yo les voy a decir Que son más históricas Y más mundiales Más de todo el planeta Se van a ir dando cuenta A ver, che En un día como hoy Espera, que escribo Pero en el año 1191 Don Ricardo I de Inglaterra Llega a San Juan de Acre En Palestina Y ahí empieza Lo que se llamó La primera cruzada Si este tipo Si ustedes cierran los ojitos Y ven así acostado Como está el mar Mediterráneo Y piensan desde donde está Inglaterra Hasta donde está Palestina Y ven lo que hizo Don Ricardo Para llegar a ese lugar Uno se da cuenta a lo mejor De por qué el Islam Con sus fanáticos hoy Nos está haciendo pagar Semejante barbaridad Las cruzadas No fueron para ir a buscar El Santo Grial Fue para robarse Absolutamente Todo lo que encontraron Así que bueno Hoy cuando Hay alguna atrocidad Cometida por el ISIS El Islam Algún fundamentalista Algún fanático Algún loco Y dice Hemos matado Como la última vez En Manchester 23 cruzados Bueno A lo mejor Don Ricardito primero Tuvo algo que ver en eso Y su memoria Un poco Orinada Por la mayoría De todos ellos Tendría que hacerse cargo De las barbaridades Que cometieron allá Por el 1100 En 1953 Ya mucho más aquí En Estados Unidos La Corte Suprema Obliga A los restaurantes A atender A los clientes Negros De esto han pasado Nada más que 60 años No estamos hablando De dos siglos Tres siglos En Estados Unidos Hace 60 años Los negros No podían entrar A los restaurantes Y sentarse a comer Aún pudiendo pagar Su comida Y unos pocos años Después Unos 15 años En 1968 En Estados Unidos También James Earl Ray Es arrestado Por el asesinato De Martin Luther King Un líder Que bogaba Por los derechos De las minorías negras Así que dense cuenta De como Como andaba Todo tenía que ver Con todo No dejar sentar En un restaurante A un A una persona De color Y por otro lado Matar a su mayor líder 15 años después En el 2001 En el 2001 El expresidente Menem Es sentenciado A prisión domiciliaria Acusado Por asociación Ilícita Esto pasó Hace muy poco Parece ser Que en 17 O 18 años Los jueces Han perdido Los cojones Aunque más No sea Para mandar En prisión Domiciliaria A una delincuente En aquel momento Carlitos La sacó Muy barata Pero así todo Sigue refugiado En el congreso Estuvo En todas Las primeras Planas De todos Los diarios Del mundo Fue sentenciado Una sentencia Y la sentencia Se aplicó En forma inmediata Porque fue En el año 2001 Nosotros todavía Estamos esperando Que algún juez Le cuelgue El cascabel Al gato Mamá mía Me parece Que es medio difícil Bueno Gallego Hasta acá Que llegamos Hemos llegado Hasta aquí Ya van a pasar Ustedes dos Bueno Amigos Amigas Nos vemos El jueves que viene Si nos vemos Ya te dije Que va a pasar Ya nos vamos Que os vaya bien Así que nos vemos El jueves Hasta jueves Bueno chau chicos Chau Gracias Gracias Realmente No sé Si decirte Che Que opinas No Porque Pasaron tantas cosas Demasiadas cosas Me tiene muy mal Me tiene muy mal El tema De las paritarias Pobrecito Viste Que estamos Luchando por las paritarias De un 20% 25% Hay paritarias También en el Congreso Y debe haber Si O no No hay Y me parece Mirá Hoy casualmente Me llegó La copia Una copia Que sinceramente Me avergonzó Después de avergonzarme Me desató la ira Y después ya quise romper todo Porque ahí se ve perfectamente La firma de todos los jefes De bloque O de la mayoría De los bloques De la Cámara de Diputados Pidiéndose este último aumento Un aumento que rondaría Alrededor de los 30.000 pesos ¿Cuánto cobró un jubilado? Jorge, más o menos 6.500 la mínima 6.500 No, para anotar Viste Voy anotando Claro Estos tipos no tienen vergüenza Y tiene todo que ver Con lo que decíamos antes En cuanto a las alarmas ¿No? En cuanto a las alarmas De que vamos a ir A golpear la puerta Sí Porque a mí Ver la firma De Eduardo Negri Ahí abajo Me dio asco Me dieron asco Los radicales Me dio asco El pro El asco Que me produce El Frente para la Victoria Es algo que ya Me lo viene produciendo De hace 12 años Así que ya estoy acostumbrado Es un tipo De descompostura Que ya la conozco Son arcadas Náuseas Buah Pero yo ya lo veo Ya sé Pero ver a esta gente Que trabaja tan poco Que produce prácticamente nada Porque hasta ahora No tuvimos una sola satisfacción Y que lo único que hacen Ya van tres veces en el año Guillermo Ya van tres veces Que se aumentan la dieta Estos tipos no tienen vergüenza Totalmente No sabes Es una de las cosas Que un partido Que no nombraste Y que no No acompaña quizás Este pedido de aumento Que es el Frente Renovador Sí Pero sí me da asco El que aproveche Aprovechan Aproveche una situación así Cuando había acordado Verbalmente O de palabra Como se dice A que iban a pedir También ellos El aumento Exactamente Y después Aprovechar Esa circunstancia Para sacar O pedir Un proyecto Que no está mal El proyecto Que quieren presentar Y eso Pero aprovechar Esto para mí Es una bajeza Eso es lo que tenemos En la política No Es terrible Aparte Hay otra cosa Que es Que van a lograr Están logrando No lo ven Son alarmas Son luces coloradas Están logrando Que la gente Empiece a gritar Que se vayan todos Sí, sí, sí 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 Porque la gente La están asfixiando La gente cobra mal La gente tiene que pagar Cada vez más impuestos Los impuestos municipales Señores Y los impuestos provinciales Son monstruosos Impagables Métanselo en la cabeza Para mantener ¿Qué, señores? Entonces de pronto Uno ve que estos tipos Se autorregulan Hay que pagarles fortunas Porque cuando vos ves Yo he tenido la posibilidad De ver Que apareció Y se viralizó El recibo De lo que cobra José Luis Gioja Y te digo sinceramente Guillermo Te dan ganas Te agarra Ganas de tener Un día de furia Sí, sí Un día de furia De salir con un sable Samurai Y empezar a cortar Cabezas Porque estos tipos Que encima Hace añares Que nunca presentaron Una misión No, no, no Es que aparte Que no les coincide nada Son peores que Freiler A ellos no les coincide El blanco No les coincide El negro No les coincide nada Nunca presentaron A los señores A los señores hay que pagarles Los viajes Los pasajes Que todos sabemos Que después Los negocian No los usan Los cambian por plata Esto ya es una barbaridad Esto ya es una barbaridad Ahora Lo único que más o menos Vi bien Y que me parece Que sería muy interesante Sobre todo Si lo van De alguna manera Lo van a blanquear Es lo que pidió Monzó Monzó dijo Les voy a mandar Una cartita A cada uno De los diputados Y me van a tener Que contestar Por escrito Si aceptan El aumento O no Cosa que me parece Perfecta Por lo menos Si lo blanquean Yo me voy a encargar Después de exigir Como ciudadano Porque yo De la única manera Que puedo exigir Es esa Tengo derecho A peticionar A las autoridades Y lo pienso hacer No me voy a quedar Callado Ni me voy a quedar Quieto Quiero conocer Esa lista Quiero saber Quienes son Los que aceptaron Este último Vergonzoso aumento Que no necesitan Bajo ningún Punto de vista Y quienes son Los que no lo aceptaron Pero no para aplaudir Pero no para aplaudir A los que no aceptaron Porque lo único Que están haciendo Es cumplir con su deber No aceptar Esta barbaridad Esto es una Es cagarse de risa Totalmente Adelante del pueblo De ese mismo pueblo Estos tipos Son desvergonzados Entonces lo que hay que hacer Es decirselo Yo sé que hay mucha gente Que quisiera tener Este micrófono Para poder decírselos En la cara Bueno Yo sé que a lo mejor No tenemos una gran audiencia Pero por lo menos Que alguna vez se enteren Que hay alguien En la radio Que se anima A decirle Que ustedes señores Son inútiles Son corruptos Y encima Se están Arrogando Un sueldo Que no merecen No merecen Totalmente Y aparte Por ejemplo Acá los municipales De Vicente López Consiguieron un 24% De aumento Pagadero En dos cuotas Una este mes Y la otra En septiembre Esta gente Estamos hablando Casi del ciento y pico Por ciento De aumento En algunos rubros Y lo cobran En el momento Es una vergüenza Un jubilado Como dijiste vos Jorge 6.500 7.000 8.000 Basta No pueden vivir No pueden comprar Sus remedios No pueden comprar Nada Y todavía se jactan Estos tipos De sacar Plata Del pueblo Y para colmo Están hablando De que Van a tener que Aumentar la cantidad Porque aumentó La población Basta muchachos Se van a quedar Sin nada Acá Armemos directamente Un representante Por provincia Y listo Queridos Es que bueno Es un poco Como decíamos Todo tiene que ver Con todo Porque es lo que decíamos Los bomberos Trabajan gratis Y estos tipos No trabajan Carísimo Entonces Ahí está el tema Entonces Pobre de los pueblos Que tienen a los bomberos Trabajando gratis Y a los diputados Y senadores Inútiles Y corruptos Y vagos Trabajando por fortunas Entonces no Me parece que hay que empezar A dar vuelta a las cosas Porque la escala de valores La tenemos totalmente complicada Y maestros mal pagos Y médicos mal pagos Y jubilados Muertos de hambre Y bueno Directamente Muertos de hambre Tanto así que Casi en joda Lo pusieron el otro día De un proyecto que hay De que quieren subir O querían subir La edad de jubilación A los 74 años Y a los 70 para la mujer Lo toman Medio en joda ¿No? En Facebook Porque realmente Es lo único que falta Que se apruebe De que no haya más jubilación Para que no salga un mango más Exactamente De acá y puedan ganar Un poquito más ellos Ahora tengo una pregunta Yo para hacerte Guillermo Dime Algunos de vos Tenés una idea Vos no lo sabés seguro Y yo no lo sé tampoco Y el pueblo tampoco lo sabe ¿Cuánto cuestan las PASO? Hacer las PASO Cuesta una fortuna Cuesta una fortuna Este fue un Las PASO Son un invento de Néstor Que supongo que algún Negocito con alguna Imprenta tendría Porque para otra cosa Néstor Las cosas gratis No las hacía nunca Eso es un invento De Néstor Ahora resulta que Se dan las PASO Y Nadie Sacándolo a randazo Quiere ir a las PASO Mauricio no tiene La más mínima intención De ir a una interna Con nadie No le importa No le interesa Por otra De ninguna manera No quiere ir a las PASO No quiere saber nada La líder del Frente Para la Victoria No quiere saber Absolutamente nada Supongo que el peronismo A lo mejor Si dentro del peronismo Randazzo Si está dentro del peronismo Si va a querer competir Con Scioli Con Gioja Con algún otro Impresentable Que pueda Otavis No sé Algunas de esas cosas Rastreras Que tienen por ahí Dando vuelta Que en una de esas Aves Randazzo Que le va a pasar por arriba Es el único Que puede llegar A pretender Y después El Frente Renovador Que ya todos sabemos Cómo trata Sergio A las PASO Generalmente Agarra y empieza A funcionar su dedo Dice Vos entras Vos no entras Vos sos amigo Vos sos amigo De Lilita Entonces te pongo En Vicente López Vos no te podés presentar Faltando 4 minutos Sergio tampoco Las PASO No le interesan No para nada Ahí funciona el dedo También Entonces cuando A los partidos No les interesa Al único partido Que le interesa Sinceramente Es al peronismo ¿Por qué no nos ahorramos Toda la plata? Dejamos que el peronismo Haga unas internas Como quiere hacer Como se hizo históricamente Y nos estamos ahorrando Cientos de millones de pesos Y nos estamos ahorrando También Nos estamos ahorrando También El romper Los cojones De nuevo En tener que ir A votar otra vez Más toda la organización Más volver A movilizar A las fuerzas armadas Más los gastos De imprenta Más toda esta locura Más 300 millones De pesos Que hay que darle A los partidos políticos Para que hagan la campaña Señores Estamos en el fondo De la olla Estamos muriendo Y seguimos tirando La plata en estupideces Que resulta Que no la quiere nadie Y aclaremos Que esa plata Es del pueblo Es nuestra Justamente Es nuestra Es guita nuestra Es guita nuestra Es guita que no va a salir Para las obras Es guita que no va a salir Para los jubilados 300 millones Que le dan Para la publicidad De las campañas Con 300 millones ¿Sabes cuántas escuelas se hacen? ¿Sabes cuántos hospitales Arreglos? ¿Cuántos jubilados Pueden haber felices? Por Dios Bueno, entonces muchachos No Terminemos con esto Ah, pero es una ley Miren señores Para eso tenemos Casualmente A los vagos Corruptos Inoperantes Ignorantes Que ya les dije Que están Poblando el Congreso De la Nación Y las modifico Las leyes Porque para algo Tienen que servir Y si no Sácanlos a barrer Como hacen en Mendoza Con los presos Los presos en Mendoza De ahora en adelante Van a salir a barrer la calle Si los diputados Y senadores De todos Los partidos políticos Que tenemos No sirven para nada Por lo menos Que salgan a limpiar La plaza del Congreso Lo menos Lo menos Bueno, amigos Amigas Estamos llegando ya Al final de nuestro programa Simplemente nos queda Invitarlos a A si quieren Si quedó alguno Escucharnos el jueves que viene En esto que dimos a llamar Algo Ha cambiado en la historia Y creo Que de esta forma Vamos a cambiarla Chao